Con la salida del verano llegan los cambios en la temperatura, los vientos de Santana y los días con climas cálidos por la tarde pero frescos o fríos por las mañanas y noches. Por ello es importante que las personas adecúen su alimentación a estos cambios, así lo consideró la nutróloga Ana Livier Carreño Vizcarra, que dijo, durante esta época del año es imprescindible el consumo de cítricos para obtener más vitamina C. La alimentación es súper importante para reforzar nuestro sistema inmune. Es bien importante pues primero llevar nuestras cinco comidas, como siempre ya se los he dicho, que son sus tres comidas principales y sus dos colaciones. En estas comidas ahorita que cambia el clima, que empiezan los vientos de Santana, que empieza ya a bajar temperaturas, pues lo más recomendable es siempre meter nuestra vitamina C. Ya sea lo podemos encontrar en un suplemento vitamínico o también en frutas y vegetales que sean ricas en vitamina C. En las frutas las principales pues son todos los cítricos. Indicó que lo ideal es consumir la fruta fresca, sin embargo se pueden recurrir a otras opciones como los jugos, ya sea sólo como jugos de naranja o mezclados como jugo de toronja con piña. Esta opción, dijo, puede ser más atractiva para los más pequeños del hogar. Pues mira, para edad adulta, para niños y para cualquier edad, más bien es en las frutas con vitamina C. Estamos hablando, como te dije, los cítricos, que viene siendo naranja, limón, toronja. La mejor manera tal vez en donde se puede absorber es en jugos o ya sea tal como son frescos. Con la cáscara también, que ahí se encuentra mucho la vitamina y la fibra. Entonces, en jugos, ahorita están muy de moda los jugos verdes, los jugos combinados de frutas con vegetales y de esa manera podemos encontrar ahí las vitaminas y también todos los minerales para prevenir enfermedades. La nutrióloga enfatizó que durante esta parte del año predominan las fiestas y por lo tanto las personas tienden a comer más. Por ello invitó a la población a cuidar lo que comen, hacerlo de manera mesurada y de esta manera, dijo, el organismo se los agradecerá. Empezamos con pan de muerto, empezamos luego también con el día que festejamos acá el día del pavo, vienen las posadas. Entonces, ya con esto podemos empezar desde ahorita porque prácticamente estamos a dos meses y medio. Entonces, de llevar una dieta saludable, de comer a nuestras horas, de hacer ejercicio, de evitar ahorita comidos con alto valor de carbohidratos simples, eviten harinas, eviten, más que nada, enfóquense en comer bien balanceado, en donde cada plato de comida pueda tener carbohidrato, pueda tener proteína y grasa buena. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.